Música ¿Qué pasa cuando aparece el Casio? ¿Qué hora es muchachos? Las 4 y 27 de la tarde del 27 de septiembre y cuando aparece el Casio que es lo que siempre decimos cuando aparece el Casio en esta oportunidad les voy a fallar muchachos porque aparece el Casio y no aparecen los bichos sino que vamos a encontrar los rastros de los bichos las, perdonen la palabra que hacen estos bichos Miren donde estamos en el playón donde tenemos las bolsas y estos guachos para que entiendan un poquito estos guachos, esta bolsa que está acá es de soja la pueden ver ahí todo el borde de la bolsa está sanito y esto que tenemos acá es maicito miren lo que hacen estos terribles HDP a ver si entienden muerden ahí y abren la boquita miren 2, 3, 4 mordiscos miren, miren, miren miren lo que hacen estos guachitos miren como han mordido todo está bien que el alambrecito de púa este es simbólico no es cierto pero miren lo que hacen estos guachitos miren como se desinfló la bolsa acá ahí está el agujero miren como muerden acá faltaba presión para que abran la boca es como como es los romanos se acuestan, abren la boca y le dan uvas allá se ve a ver si amplio allá en la punta también allá ya la tapamos porque ya habían masticado ahí vamos a ver acá acá también en el pliegue miren como lo van mordiendo ahí miren como muerden los guachitos ahí se ve todo el barrito del hocico pero no conforme con eso siguen mordiendo los guachos ve de este lado también de este lado también ve ahí están los mordiscones que contentos nos ponemos cuando vemos estos estos guachitos allá en la punta de aquel lado también lo ven allá así que los guachos a ver el monte más cercano aquella punta unos 350-400 metros allá como unos 600 metros vienen por los canales andan por todos lados estos guachitos miren por si fuera poco acá también todas las bolsas miren mordido miren que achico un poquito la pantalla mordido 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 miren 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 todo mordido todo mordido todo el tiro ahí está mordido ahí está mordido ahí esta la hicieron bosta Germancho el ingeniero está de contento yo le digo matamos 3 matamos 5 matamos 6 pero parece que no es suficiente ahí ahí así que los guachos allá miren 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 el maíz ahí que hermosura como le entran los silobolsas estos guachitos bueno muchachos cuando aparece el casio aparecen los bichos en esta oportunidad el casio llegó tarde los bichos ya pasaron por acá no estaba en los planes salir a cazar esta noche pero no queda otra va a haber que venir a hacer un poquito de control de plaga así que bueno quien está interesado en hacer un poquito de control de plaga me escribe ahí en el instagram está mi número de de whatsapp más fácil encontrarme por whatsapp me manda de adonde es y el nombre y apellido completo y mi agenda con el más 549 para luego poder pasarle toda la información por lista de fusión bueno chicos los dejo con esta triste imagen encima mañana dan lluvia hay que venir a sacar todo esto meterle otro silobols arriba hay que trabajar chicos como siempre les digo chau 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 cuando aparece el casio casio le sigo insistiendo cuando me van a mandar dos o tres relojes ya estoy cansado porque acá mata no tiene casio patoncha no tiene casio siendo las 11 y 33 de la noche del primero de octubre se van enganchando los muchachos y cuando aparece el casio muchachos como es díganlo escríbanlo aparecen los al medio y con fe a ver listo esa es toda la cacería listo toda la cacería a ver pero bueno como tenemos buenos tiradores vamos a narrar vamos a narrar había una mega chancha y sonó o sea que entienden que erró y este quedó al lado y bueno como el cazador es rápido para recargar mate y luego encontramos este cochinilio si quieren lo pueden noquear mostrame la boquita del cochinilio miren señores la boquita del cochinilio levantalo levantalo más qué lindo colmillo bueno vamos a bajarlo ojo con el golpe hermoso padrillo a ver el tiro correte mata un poquito dónde está ahí ahí un poquitín de arriba de la paleta pero quebró columna y después hubo un remate para que no sufra más el bicho que le apoye por acá del otro lado bueno muchachos quién se va enganchando por ahí a ver ¿podés? tratá de no golpearle el pico sosténle guarda que te corte el dedal ahí miren el dúo dinámico acá miren el dúo guarda ahí está así es muchachos cuando aparece el casio pedazo de chancho ¿qué le calculaba el peso? así con tripe y todo ¿cuánto pesó el grande? 138 ¿138? ¿querés que lo pesemos este? bueno les aviso que compré el malacate eléctrico hoy tratamos de instalarlo pero traía un cablecito de 30 centímetros para enchufarlo y el control remoto traía un metro y medio o sea que tenés que subirte una escalera a manejar el control remoto así que lo llevó el negro para para hacerle eso dejá de comer tripa vos dejá oh pero es terco este dejá tenés prohibido ¿qué dijo? mirá 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 ¿qué? 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 a ver peleame dejá bueno vamos a mostrar bien dalo vuelta del pico para acá para la luz para mostrar esos colmillos hermoso padrillo grandísimo che abrí la boquita ahí está con sangre y todo porque tuvimos que rematar pero ahí se va a ver abríle bien mirá que hermoso padrillo che está sucio nomás bueno después vamos a hacer alguna linda foto y la vamos a subir quebraba el ñoquisito arriba este para para algunos cazadores que lo conocen este andaba en el trigo tiene fácil 8, 9, 10 arrimadas de este chancho y tiene fácil 3 o 4 erradas hasta que por fin se dio se dio se dio se dio bueno si les parece corto y lo vamos a pesar así entero este para ver que que pasa cuanto pesa bueno muchachos lo voy dejando quien se enganchó mucha gente conocida muchos amigos guardame un cuarto dice tu hijo 14 dice acá quien más está Hernancho la falta poco Hernán nos vemos el jueves nos vamos a ir con Hernán a los búfalos el domingo muchachos la hora del casio no falla vieron muchachos bueno chicos los dejo los dejo los dejo como siempre desde Puerto Güey le mando saludos Germancito como andas es el que andaba en tu trigo Germán chicos los abandono capaz que enganche un vivo cuando lo tengamos ahí pesándolo y después subo alguna linda foto con la boca abierta y eso los dejo como siempre chau 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 a ver bueno muchachos ahí tienen el peso 113 kilos casi 114 kilos de este tremendo padrillo ahí ven lo que es este mastodonte una bestia impresionante repito casi 114 kilos se ven ahí lindo colmillo ahí se ve está colgado bien alto los vamos dejando muchachos desde Puerto Güey River Lodge con este tremendo padrillazo nos vemos pronto chau 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 Hernán ¿cómo estás? a ver cuando aparece el Casio cuando aparece el Casio son las 12 y 44 una menos cuarto del 6 de octubre del 6 de octubre y me mandaron un mensaje diciendo que habemos bicho que viene el bicho habemos un hipopótamo un oso habemos un hipopótamo mirá el hipopótamo a ver bajame ¿tiene colmillo el hipopótamo? dale bajá el hipopótamo ¿no tiene? bajá el oso pero mirá lo gordo que ese bicho una pelota uuuh esto tiene más carne que colmillito nuevo el chanchito che mirá correte de la sombra correte de la luz perdón salí vos hincha pelota hincha pelota que tirito ¿no frenó? ¿eh? ¿no frenó? mirá el otro no frenó a la carrera centro de la paleta ¿y el otro a la carrera? ¿en cobertos? un maestro ¿hembra? no, un macho ajá pedazo de chancho guau gigante estábamos discutiendo el peso recién es más chico que el otro no, no debe llegar a 100 este ¿no? ¿el hora a mí? ¿y este vino de tu capa? ¿eh? este estaba en el combo basta, salve así que ya saben muchachos si quieren comprar señuelo ese es el lugar m.fbytesis shop ¿eh? lo siguen en instagram ahí tenemos mucho señuelo a mí no me dijeron ninguno todavía bueno, lo dejamos con un chanchito nuevón bastante nuevón según el cazador primer tiro no paró segundo tiro paró por la distancia yo calculo que le tiró a 20 metros que peludo para la época peludo el chancho todo el lomo peludo bueno chicos los voy dejando como siempre apareció el cazio hoy voy a etiquetar a cazio le voy a poner el el chivo por lo menos que mande algo no, no muchachos sigo repitiendo ¿vos tenés cazio? no ¿vos tenés cazio? no ¿vos matás? no ¿vos patoncha? floqui ¿vos tenés cazio? como siempre los esperamos en Puerto Huguay en Santa Elena Entre Ríos chau chau trae a casa listo vení ¿quién escribió acá? ¿qué dice acá? mira para 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 Mica dice trae a casa se van los dos para San Francisco se va San Francisco se va San Francisco mañana lo subimos en la CRB Blanca se van para San Francisco muchachos chau 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 nos vemos chicos chau cuando aparece el cazio muchachos siendo las 11 y 27 del 6 de octubre aparecen los bichos en esta oportunidad tenemos un padrillo cruza hace rato que no vemos esto ¿ve muchachos? es blanco con lunares negro el padrillo hace rato 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 si ven ahí las fotos en el Instagram van a encontrar que hace como un par de años matamos uno muy parecido creo que era con un chico de Córdoba el que había venido con la madre ¿te acordás? un chuchito joven que había venido con la madre ¿ve? los lunares que tiene el padrillo miren todos los lunares ahí tac tac y bastante picudo porque si fuera chancho casero casero no tiene no tiene ese pico bastante bastante picudo alguno va a decir que le robamos el chancho corral a alguien bueno puede ser no puede ser ¿qué más tenemos? eso sí como siempre les digo muchachos bocato di cardenale y este otra cochinilla tres tamaños muy bien excelente muy bien muy bien muy bien bueno acá andan los asesinos de los asesinos de bueno de gato ¿y qué tenemos ahí? a ver la mascota miren la mascota señores lo que encontramos miren qué lindo tenemos un corralito donde los vamos juntando y los vamos criando ¿eh? ¿quién manda corazoncito? ¿quién lo va a criar? ¿este es el futuro padrillo? había varios de estos ¿eh? pero no no estaba la madre para mí no estaba la madre ya estaba así que one two three muy bien y el lechoncito bueno chicos los voy dejando los voy dejando los voy dejando vimos algunos siervos no tuvimos oportunidad de tiro con los siervos este así que veremos chicos los dejo acá está la gorda ¿qué pasa gorda que está sentada ahí? ¿eh? ¿qué pasa gorda chancha? muy bien es hora de ir a cenar señores escasio sigo insistiendo necesito el auspicio los dejo como siempre digo chau 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 sigan el perfil de Instagram de Santelena Fishing los chicos que estuvieron alojados acá en Porto Way River Lodge pescaron muy bien los chicos de San Francisco que están en el video anterior que cazaron ayer el padrillo hoy pescaron muy bien a pesar del viento a pesar del viento que hubo pescaron muy bien ahora sí chicos chau 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 Gracias por ver el video.